Durante más de 20 años nos hemos dedicado a explorar conjuntamente con el alumnado que ha pasado por nuestros cursos las posibilidades del cine de lo real, procurando mantenernos siempre en la vanguardia de su desarrollo que durante este tiempo ha sido extraordinario. De ahí la importancia que tiene nuestra apuesta por una reflexión teórica profunda que alimente la vertiente práctica del curso. Queremos que nuestro alumnado, además de aprender la técnica del documental en todas sus facetas, sean capaces de reflexionar sobre su alcance y características. Solo así se desarrolla la imaginación necesaria para entender la realidad y para expresarla creativamente. Gracias por ver el video.